Señores, hemos perdido a Christoph Galtin. Nadie se lo esperaba, pero así recibe el parque de los príncipes a Messi. Y es oficial, como lo predijimos, habrá en enero Messi contra el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! Y, por supuesto, estadísticas mejor que las de Google y poderosas calificaciones. ¡Comenzamos! ¡Y sí, señores! ¡Tengo el cabello azul! ¡Nani! Por primera vez se me pasó por la cabeza abrir este canal. Estaba de moda un streamer, que no sé si siga vigente, llamado Ninja, que tenía el cabello teñido de azul. Entonces yo me prometí en ese momento. Dije, bien, si llego a abrir mi canal y algún día llego a los 5.000 suscriptores, porque a mí me gustan los números redondos, me pinto el cabello como ninja. Una promesa que me hice a mí mismo y las promesas se cumplen. Y esto no hubiera sido posible sin todos ustedes. Y no lo digo de manera baladí. Son la mejor audiencia del mundo. La más inteligente. Dicho lo cual, empezamos con el video. Lo hemos vuelto a hacer, Pedrerol. Nosotros en el video del calendario dijimos que, primero, el PSG el año pasado había cancelado un partido en Arabia Saudita. Y después, revisando el calendario, vimos que había un espacio entre el 22 de enero y el 27 de enero en la agenda del PSG. Concluíamos que era altamente probable que la gente de Arabia hiciera valer ese pendiente al PSG y enfrentar a Leo Messi con el bicho oficial. Lo repito, oficial. Esto sucederá el día 19 de enero en Arabia Saudita. Se cumplió. Felicidades, eres un profeta. Y ahora sí, nos metemos de lleno a lo que fue el partido contra Anguere. Miren la alineación que utiliza Christophe Galtier el día de hoy. ¿Qué le ven ustedes de extraño a esto? Pues que sale con línea de tres. Christophe Galtier llega al PSG con una idea muy firme y muy clara de que lo mejor para el equipo era jugar con línea de tres. Bueno, era tan intensa la voluntad de nuestro entrenador de jugar con línea de tres defensores que en sus ruedas de prensa en aquel entonces cuando un reportero se atrevía tímidamente a sugerirle de que por qué no cambiaba su sistema al tan de moda 4-3-3. Christophe respondía con un tajante porque no me da la gana y no estoy exagerando. Pasan las semanas y después del segundo empate contra Benfica en la Champions League parece que algo se rompe. Hay una coyuntura muy importante que Christophe empieza ya a cambiar su discurso de que lo mejor era precisamente cambiar al tan de moda 4-3-3. Entonces lo increíble del día de hoy es que de repente ahora vuelve a la línea de tres defensores. Díganme ustedes si esto es un comportamiento normal. Yo de verdad, yo de verdad, y no me lo tomen a mal, todavía tengo la fe de que Christophe Galtier es un tipo muy inteligente, es un tipo muy capaz y sabe lo que está haciendo. Yo simplemente estoy consignando pues los hechos. Ah, por cierto, saludos y créditos al buen Elvis. Ahora, no es un secreto que este canal, o bueno, yo para ser más específico, estuvo a favor siempre, siempre, siempre de la línea de tres defensores. Porque nosotros en nuestros análisis sacábamos como conclusión de que sí, el equipo tenía menos gente en medio campo y en momentos se veía partido en los partidos. Pero a cambio de ello, con ese defensor extra evitábamos los manos a manos en los contragolpes, es decir, un atacante contra un defensor. Entonces esto provocaba que hubiera menos errores en la defensiva. Y esto se demostró en este partido. Los números hablan, vean la estadística mejor que la de Google, porque Google ni siquiera muestra estadísticas en defensa. Solo hubo tres oportunidades de real peligro en la portería de Donnarumma. La primera al minuto 15 en esa salida de Donnarumma. Pero yo revisé, no les miento, y soy un apasionado de este equipo y de este deporte. Diez veces vi la escena y yo saqué como conclusión de que antes de que Bernat tocara la pelota, el atacante de El Ángel ya había frenado la carrera. El Ángel ya había dado ese trazo largo por perdido. Entonces el toque de Bernat vuelve a meter ese balón en juego y reinicia su zancada el atacante de Angue. Entonces para mí esto fue mucho más error de Bernat. Y miren que yo soy muy fan de Bernat que de Donnarumma. Lo que le podría reclamar a Donnarumma es que por favor que hable más fuerte. Al minuto 53 Ramos falla un pase en la salida y al 70 Marquinhos se queda muy, muy, muy rezagado en la marca. Qué raro, yo no sé qué le pasa a Marquinhos. Ahora, lo que les decía de la eficiencia. Miren, en esta ocasión el PSG llega 8 veces cuando normalmente llegaba 14. Sí, pero a cambio de ello aumenta la precisión. En este partido fue del 25% cuando la normalidad es del 14%. ¿Ven cómo sí se cumple lo que yo vengo diciendo video tras video cuando se juega con línea de 5? ¿Se ataca menos? Sí. El equipo en momentos se ve muy, muy partido. O sea que no transita la pelota por en medio campo, pero es mucho más solvente en defensa y mucho más eficiente al ataque. Y bien, les muestro la tabla de ataque. Los fans de Equitique van a estar muy, muy contentos. Podemos destacar a Mukiele que mete dos golacos. Suscríbete a este canal. Bien, ahora vamos al tema Messi. No, no hubo silbatina y no hubo abucheos a Messi. Ni siquiera una insinuación, ni siquiera un poquito. Revisé el video del kick-off donde salen a entrenar los jugadores. Lo escuché con audífonos a diferentes volúmenes porque, como digo, nos apasiona esto. Comemos, desayunamos, amamos PSG, como diría Galtier. Yo siempre duro PSG, yo mango PSG, no tengo tiempo de ir al coiffor. Y de verdad que en ningún momento vimos alguna silbatina. La directiva sí que estaba muy nerviosa. Yo podría sospechar, y a quienes sospechen de que no juegue a este partido Mbappé para evitar la silbatina. A Leo Messi yo les diría, claro que tienen argumentos porque Mbappé quiere jugar incluso con los equipos de la Nacional. O la Nacional 2, la 4ª o la 5ª división, como el año pasado que jugaron contra el Vans, creo que era de la Nacional 2. Una cosa así, Mbappé quiere jugar todo, qué raro que este juego. Donde era importante sacar la victoria para aumentar la ventaja contra el poderosísimo Lenz, que es el segundo lugar en la tabla del torneo francés. Pues ya está, incluso, incluso la directiva estaba tan, tan, tan nerviosa. Que normalmente cuando los jugadores salen a la cancha del PSG ponen esta canción de We were, we were, rock you. En esta ocasión incluso escuché que subieron más el volumen para evitar la silbatina. Pero no, no, para nada, para nada que la afición quería meterse con Messi. Es más, otro ejemplo de lo nervioso que estaba la directiva. En PSG TV, en las pantallas estaban pasando a la tribuna. Y a los que había unas chicas que tenían la bandera de Argentina y la enfocaron y rápidamente la quitaron. No había necesidad, incluso, incluso cuando Messi mete el gol y este señor que es la voz del Parque de los Príncipes, Michelle Montana, grita Leo y la agrada así con un amor, con, 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 muy fuerte, con corazón gritando Messi. Entonces realmente yo con todo esto que les digo puedo concluir que la agrada a Dora, a Dora, a Dora a Leo Messi. Ya dije las estadísticas, ya dije la alineación, así, calificaciones. Don Aruma le voy a dar un 8 porque pues no hizo nada realmente la jugada del minuto 15. El error yo se lo pongo más a Bernat. Entonces pues un 8 que para mí es la calificación neutra, un desempeño esperado. Incluso fíjense lo que les voy a decir, Don Aruma se ve inteligente en esa jugada porque desde que sale el pase al atacante del Angue, él se va a dar cuenta que Ramos va a quedar mano a mano con este atacante que está haciendo el movimiento al pasador. Entonces empieza a salir. Creo que, repito, es más culpa de mi ídolo Bernat. Un 7 a Marquinhos, como digo, no sé qué le pasa a este jugador, está como muy perdido en el campo. Ramos, un poco lentón, le voy a dar un 8. ¿A poco jugó Fabián Ruiz? Necesita aparecer más Fabián Ruiz, le voy a dar un 7. A Vitinha, también muy desaparecido, ha bajado el nivel, le voy a dar también un 7. Un 8 a Ney, muy desaparecido también, lento, se ve desmotivado, se ve gris, pero metió un golazo. Lástima que lo anularon y los 11 destacados se los voy a dar primero a A, a Kiteke, le voy a dar un 10. No voy a demeritar para nada su gol. 11 destacado para Nordi Mukiele, que dos asistencias, que se ve a veces medio torpezón al ataque, pero oye, dio dos asistencias y el 11 a Leo Messi, que se ve que sigue con esta inercia, con esta motivación de la Copa del Mundo. Yo sí creo, yo sí creo que vamos a levantar la Champions League de la mano de Leo Messi. Saludos a José Fabricio, a Sergio Hidalgo, a Legor HL. Gracias por apoyar este maravilloso canal. Y pues ya está, PSG Hoy Azul se despide de este lado del internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!